Estamos a 30 de enero y ya vamos en 49 tiroteos masivos y 6 masacres. Las masacres son aquellas en las que hay más de 4 víctimas. Pongan atención a este dato, estamos a 30 de enero, ven ustedes 49 tiroteos masivos y 6 masacres. Solo hoy, 30 de enero en Estados Unidos, vamos en 16 tiroteos y por lo menos 10 muertos. Y con estos números y con esta realidad, en la Florida lanzaron hoy una iniciativa a los republicanos que controlan la legislatura porque dicen que hay un cambio que es necesario. Escuchemos al presidente de la Cámara de Representantes esta tarde. Creo que es importante en esta era de división política destacar que hoy nos trae el derecho universal que cobija a todo hombre y mujer, sin importar su raza, género, creencia u origen, Florida estuvo a la vanguardia permitiendo portar armas ocultas con permiso y esto se aumenta a partir de hoy cuando retiramos la necesidad de obtener un permiso del gobierno para poder ejercer ese derecho constitucional. El presidente de la Cámara Estatal y lo que quieren hacer es cambiar la necesidad de pedir un permiso. En este momento en Florida, como en otros estados, se puede portar un arma en público siempre y cuando se tenga una licencia, se hayan pasado unos requisitos. Pues Florida, con el respaldo del gobernador Ron DeSantis, quien ha dicho en varias oportunidades que le interesa promulgar una ley de este tipo, se uniría a 25 estados en los que por diferentes razones eso ya es permitido, andar en público con un arma sin tener un permiso que lo permita. Vamos a hablar sobre este tema y sobre lo que viene en un estado como Florida, que tiene una mayoría amplia de los republicanos en la legislatura estatal y un gobernador que apoya esta iniciativa. Nos vamos al sur de la Florida, desde allí nos acompaña Debbie Mucarsel-Paulo, ella fue representante a la Cámara Demócrata y ahora es asesora senior del Centro Giffords. Bienvenida Debbie, gracias por acompañarnos. Veamos este dato del Centro Giffords, 25 estados. Florida quiere ser el 26. Me llama la atención que el presidente de la Cámara decía que era un derecho que no discriminaba por género, por orientación, era un derecho constitucional. Parece que hay derechos en donde el género importa y en otros en el que no. Sí, exactamente Juan Carlos. Comencemos con estos datos. La causa principal de muerte para niños en los Estados Unidos bajo las edades de 18 años es la violencia armada. El estado de la Florida sufrió dos de los tireos masivos más grandes en este país. Lo vimos en Orlando en el 2016 y en el 2018 cuando vimos ese tiroteo, esa tragedia en ese colegio Marjory Stoneman Douglas. Y justamente la semana pasada, nuestro país se está recuperando, sigue sufriendo por estos tiroteos masivos que ocurrieron en California. Y en este momento, en vez de ver qué tipo de leyes podemos pasar aquí en el estado de la Florida para proteger nuestras comunidades de violencia armada, el gobernador trabajando de una manera muy cercana con la Asociación Nacional del Rifle, con los cabilderos que fabrican estas armas y la legislatura republicana que se ha radicalizado completamente, están introduciendo esta ley que diría que tú no tienes que tener ni permiso, ni licencia, ni entrenamiento para portar armas cargadas en público. Y me llama la atención porque después de la masacre en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, el estado pasó medidas y las pasó con mucha rapidez para restringir la venta de rifles semiautomáticos y elevar la edad de compra. Ahora, cualquier persona sin necesidad de un permiso podría portarlas en público. Quienes van a cometer un delito ya lo hacen, pero esto facilita, como en otros estados, que cualquier persona simplemente porte armas como en el Viejo Oeste. Exactamente, Juan Carlos. Mira, nosotros hemos hecho muchos estudios y hemos visto que en los estados donde han pasado estas leyes, que son sumamente peligrosas, la tasa de violencia aumenta de un 11 a un 15 por ciento. Y estos datos son mucho más peligrosos en ciudades urbanas. Hemos visto que la violencia y los delitos aumentan a casi un 30 por ciento en estos estados donde han pasado este tipo de leyes. Entonces, esto no es lo que queremos en Miami, esto no es lo que queremos en nuestro estado de la Florida. Lo que nosotros queremos es tener legisladores que tengan el coraje de pasar leyes que nos protejan. Esta ley se lo va a hacer mucho más difícil para los agentes policiales de distinguir si una persona que está en público con una arma cargada, tiene el derecho, tiene la verificación de antecedentes que es requerido a nivel federal para poder portar esta armada. Es mucho más difícil para la seguridad pública aquí en el estado de la Florida. Y nosotros vamos a luchar en contra de esta ley peligrosa. Otra cosa que me llama la atención, Paul Renner, el presidente de la Cámara, que luego de las últimas elecciones tiene una mayoría más amplia republicana, decía que este derecho a portar armas ni siquiera viene de la Constitución, sino que viene de Dios. La Constitución es lo que rige Estados Unidos y en este caso se ve en clara intención política detrás de este proyecto. Es completamente político y es para los intereses, para enriquecer a los fabricantes de estas armas. Mira, hemos visto que en la Constitución no hay absolutamente nada que diga que esto es un derecho constitucional. Esto es desinformación y falsedades que utilizan la Asociación Nacional del Rifle y los cabilderos para pasar este tipo de leyes y confundir a millones de americanos. Nosotros en Giffords respetamos la segunda enmienda, respetamos la Constitución, pero la misión es salvar vidas. Y la parte de la segunda enmienda que nunca quieren mencionar es cuando dicen que es well regulated, o sea, regulación bien hecha para poder asegurarnos de que criminales con antecedentes violentos no tengan acceso a estas armas. Esto es sentido común, Juan Carlos. La mayoría de votantes en el estado de la Florida, más del 60% están en contra de esta ley. Y yo creo que va a tener un costo muy alto político para DeSantis y también para los republicanos. Y tener en cuenta la Constitución establece la posibilidad de que milicias reguladas estén armadas y eso ha generado un debate y hay fallos constitucionales. Pero Florida en este momento se puede portar un arma, pero con un permiso que lleva a un entrenamiento. La idea es acabar con ese proceso y que cualquier persona que tenga un arma la pueda portar en público. Muchas gracias. Debbie Mucarcel Powell es asesora senior del Giffords Project y además fue representante a la Cámara Demócrata por la Florida. Gracias por estar en directo de USA.